Conjuro sumario para alejar ciertos seres. Y el observador hoy se queda callado nada más bien del observador, porque son palabras sumarias muy antiguas. Barrao tu cujo, barra dinazú, barra, si din gira na kampa, si din ir que ya kampa, lárgate, espíritu malévolo, lárgate, predador, espíritu de la tierra recuerda, espíritu del cielo recuerda, si din gira na kampa, si din gira que ya kampa. No sé por qué es esa lengua antigua sumeria, y otro de los misterios sin resolverle el pan, yo, aunque usted no lo crea, no sé. No sé, no tengo relación ni he estudiado sumerio nunca en mi vida, no sé. Simplemente lo aprendí a hablar así, lo tengo como en la subconsciencia, en algunas partes, ya no le hago mucho caso a esa parte de mí. Y así entre los sumerios me di cuenta que veo unos seres que clasificaban a ellos como observadores. Observadores, los más neutros de todos los seres que conocen los sumerios observadores. Y los sumerios tuvieron mucha interrelación con seres extraterrestres, más otros seres, no quiero nombrar, porque la palabra es muy poderosa, muy vibratoria, y no me quiero meter a ciertas cosas. Y esos observadores tienen su nombre de raza de seres, pero ellos cuando entran, nada más observan y se están así como que al mago no le hacen nada, andan así observando, cuidando el lugar, así como que observan al mago y lo ven. Ellos no se lo comen, ellos no más vienen a preparar. Siendo un observador cerca, ten cuidado porque se van a chingar un mago, se van a chingar a alguien, un chamán o un yogui o algo, se van a comer a alguien bueno. Pero no el observador, los observadores no más vienen a observar, ellos no más serían de nosotros cuando nos ven seres finos que no conoces. Te ven, y cuando andan los observadores, de los cuales ya hay muchos que están saliendo en el planeta, según me dice un amigo, que mi forma es de sonora las cosas, también para allá se están viendo los observadores, o sea, están por varios lados, pero México está fuerte ahorita, este término, todo el planeta. ¿Y por qué andan los observadores aquí? Como O, D, D, Toma. O, D, con D. O, D, D, Tomas, la película. O, Tomas ve cuando se abre un portal y entran un tipo de seres. Los corones, ¿verdad? Y es porque van a comer. Bien, la señal de haber observadores, que no son voladores, que no son los que han entrevistado a Coleta, no, la señal de haber observadores, así como nosotros los observamos y los acechamos, así ellos también hay unos que nos observan, pero ellos no son los que nos acechan, ellos no nos observan. Nada de su papel es no más observar, por eso se les dice así, tienes un hambre sumerio, pero no lo quiero decir. Y al observarnos, significa que va a venir un nivel dios de los antiguos, uno de los dios antiguos, y va a haber comida, va a haber comilona, en un área del planeta, no creas que se nota mucho, pero si notas a los observadores que andan por ahí, vas a ver que va a estar fuerte la comilona. Y no creas que son muy finos para comer, comen de todo, pero los dioses comen fuerte, son los más dragones de todos, y los observadores anuncian la presencia de ciertos dioses, no de todos los dioses, de ciertos dioses, que van a venir pasando el portal y van a andar ahí, haciendo su buffet. Una vez que pasa el buffet, se retira el dios, el observador se va, como él no más se observa, no más se observa, sonríe después de la comilona y se va. Yo siento que son como los bufones de los dioses esos observadores, porque solo observan y se ríen de nosotros. Y cuando acaba la comilona, que hacen los dioses, se vuelven a reír, pero nunca se meten a nada, no les interesa, solo observan, aunque saben, cierta brujería extraterrestre, que a mí fuera. Dime más de los observadores. No. Eso es un tema muy secreto de los seres sin corpores. Velos, obsérvalos tú mismo. ¿Qué tal si te estoy echando mentiras? Observalos. Velos tú mismo para que observes. Velos tú. Velos tú.